El objetivo de desmitificar discursos, conceptos económicos que están instalados en la sociedad tiene un único objetivo y hasta muy simple, evitar que la población sea engañada. Buscar que tengan pensamiento crítico, que puedan interpretar e intervenir en el debate económico sin preconceptos y sin esos lugares comunes instalados por el neoliberalismo. Y se reiteran y se instalan estos mitos en el sentido común. Vamos a los ejemplos para que va a estar todavía más claro. La emisión genera inflación. El aumento de salarios genera inflación, es de inflación. Argentina está aislada del mundo. Argentina tiene que buscar el financiamiento y el endeudamiento externo para asegurar su crecimiento. El país es confiable si vienen inversiones del exterior. Y eso es falso, de toda falsedad. Si la fuente del periodismo económico son los famosos gurúes de la city, los economistas del establishment, o como yo les encontré una nueva definición, hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica, entonces ese periodismo económico pasa a ser el canal de difusión de los propios economistas de la city y de, fundamentalmente, el poder económico. Las posiciones que yo sostengo en materia económica no son nuevas. Lo que sucede es que el proceso político local y regional hizo que muchas de las posiciones, las posiciones, críticas, observaciones que hacíamos del modelo neoliberal o de la necesidad de transformaciones pasaron a estar en la agenda pública y estando en la agenda pública desde la máxima autoridad. Y entonces tiene muchísima más visibilidad. Ejemplo, las AFJP, yo critiqué y otros más de Página 12, cuando se debatía la ley, cuando se aprobó la ley y durante todos los 14 años y medio que duró la mayor estafa financiera a los trabajadores activos en Argentina, que fueron las AFJP. Entonces, cuando se recupera el sistema de reparto, obviamente nosotros lo mismo que decíamos lo seguimos diciendo y seguimos respaldando y analizando las fortalezas del sistema de reparto.